Enjuágate bien los oídos, pero estate atento porque hoy te voy a contar cómo ganar 100 gemas cada temporada en Clash Royale. Ya sabes que cuando empieza la temporada normalmente tenemos aquí las recompensas y si compras el pase tienes aquí recompensas extras, ¿vale? Normalmente estas recompensas extras añaden objetos como el libro este que tenemos por aquí arriba, que va variando, ¿vale? Sobre todo el primer pase fue exageradamente bueno porque daban una locura de objetos, incluso no hacía falta comprar el pase para conseguirlo. Cuando empiece la temporada, cada temporada que empiece ya lleva dos, esta es la tercera, te vas al final y verás un objeto aquí. Cuando llegue la recompensa número 35, este objeto que tiene aquí no lo gastes y cuando llegues a reclamarlo en vez de oro como en cartas normales te va a decir, este objeto ya lo tienes, ¿quieres reclamarlo o prefieres cambiarlo por 100 gemas? Tan fácil como eso, cada temporada, hasta que lo cambien vamos a tener 100 gemas gratis toda la temporada y no hace falta comprar el pase. Así que nada, espero que haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.